Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Carreño, profesor de Educación Física en el programa Vida Sana del CESFAM. Nos encontramos acá en la piscina municipal con un taller de hidrogimnasia para usuarios que están inscritos y activos en el programa. Este taller se realiza lunes y miércoles de 4 a 5 de la tarde. Está enfocado desde niños de 10 años hasta adultos de 64 años de edad. Bueno, realizamos distintos tipos de ejercicios de equilibrio, fuerza, resistencia. Todo esto en favorecer al adulto y potenciar sus capacidades. También tratamos de que sea bien lúdico, con hartos juegos para que ellos lo pasen bien y sean también felices en ese sentido haciendo actividad física y más en estos tiempos de verano donde hace mucho calor y es rico realizar una clase de actividad física en el agüita. Llegan hartos usuarios y también lo bueno es que no pierden la continuidad del gimnasio. Van en la mañana al gimnasio, los días lunes y miércoles y en la tarde se vuelven a juntar acá en la piscina a hacer el taller de hidrogimnasia. Entonces la recepción ha sido buena, se han integrado hartos usuarios ya que estamos en periodo de ingresos. Todo esto lo pueden hacer en el Hall Center, en el CESFAM, detrás del tótem donde dan los numeritos. Ahí se puede inscribir y dejar la solicitud de ingresos en el tótem de vida sana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!